Este año no solamente se consiguieron los mismos 15 millones, sino que gracias a las gestiones de la Presidenta Municipal y no solamente de ella, sino de los otros nueve alcaldes, fue realmente un trabajo en conjunto y coordinado de los 10. Ya se aseguró la misma cantidad, 15 millones de pesos, más una cantidad extraordinaria que se está por decidir también en este mes de mayo, que ya comenzamos a finales de mayo, cuál va a ser el monto real que este lo va a dictaminar la Comisión de Cultura en base a cada uno de los sitios y monumentos con que cuenta cada ciudad patrimonio. Obviamente Campeche lleva una ventaja porque tiene un gran número de sitios y monumentos.